va, uno de los valles que rodean el aneto y vamos a ver si encontramos culebra verde amarilla que es la típica del Pirineo y nada, a ver si hay suerte por ahí arriba una pequeña culebra verde amarilla otra más culebra verde amarilla mucho tiempo llevaba yo esperando ver una tomando el sol al atardecer una culebra diurna, muy activa, cazadora muy parecida a la culebra Montpellier del resto de la península esta está por Pirineos, País Vasco, etc. pero sobre todo se ve aquí, en Pirineos en estos valles tan bonitos montañosos cerca de ríos, de manantiales preciosa preciosa vamos a acercarnos un poco más eso es tiene mala leche ala dios se habrá metido en su cuarida supongo vamos a ver pues ya ha desaparecido un visto no visto pero bueno, la hemos pillado por fin por fin y y Gracias por ver el video.